son las que dominan en la actualidad y ninguna de ellas ha producido felicidad pero sobre todo ninguna de ellas ha producido mejores condiciones para el desarrollo de la conciencia al contrario el capitalismo apaga la conciencia y el comunismo se puede llamar así al pseudo socialismo que se desarrolló en la URSS y en Cuba también pero la apaga, la destruye, la desbarata porque te está diciendo que la conciencia consiste en someterse a ciertos procesos de producción y eso no es cierto, no tiene nada que ver recuerda que un artista que es un individuo que está por encima del promedio es capaz de pasar hambre con tratar de defender su arte y entonces ese es el ejemplo que tenemos que ver no es el ejemplo de aquella persona que si no come como tiene que comer todos los días se siente reventado y trata de destruir el sistema y bueno, realmente los dos sistemas son pues alante desde el caso de cuando era super penalizado todos los artistas en la Rusia por no estar de acuerdo con el realismo socialista la primera violista, la concertina violista de la fiesta simbólica de Moskou por el hecho de ser un día la manda a la Siberia no hay así de ese tamaño, tanto de un lado como de otro políticamente está dividido dividida el matar el espíritu esta reflexión tuya de hecho nos hace, nos proporciona un indicador para saber si estamos en un proceso soltecayo es decir, un proceso que favorezca la búsqueda de la conciencia ese indicador es la creatividad mientras más creatividad y más libre, tanto mejor ahora creatividad no es libertinaje ok, no hay que confundir la auténtica creatividad con expresiones de pura anarquía que aprovechan la creatividad ajena para colocar egos hay que tener muy en cuenta ese asunto y aquí viene el tema de las plantas de poder las plantas de poder por sus efectos son enemigas del ego destruyen el ego, lo desbaratan ¿ves? lo hacen polvo no puedes usar plantas de poder y mantener el ego al mismo tiempo eso no se puede y eso lo sabe quien usa las plantas de poder o quien las ha probado uno, dos, tres, cuatro experiencias todavía te dejan el ego maltrecho pero más o menos te lo dejan pero si sigues llega un momento que tienes que analizarte y decir, bueno ¿cuál va a ser mi centro de actividad? y ahí descubres que hay una especie de ego superior hay un ego inferior y otro superior te voy a decir ya del tema el ego superior es un descarado le da igual todo el ego superior lo que busca es una sola cosa y esa cosa está por encima de todo lo demás el ego inferior se queda enganchado en cada detallito el ego inferior es sensible el ego inferior, por ejemplo tiene ganas de coger y dice que se siente profundamente enamorado ese es el ego inferior el ego inferior piensa en Dios y solo lo interpreta en este término le tengo que agradecer para después poderle pedir para que me dé para seguirle agradeciendo piensa en la religión y la interpreta así soy un pecador por lo tanto tengo que confesarme para poder seguir pecando obviamente ese es el ego inferior el ego superior no se engancha en nada va buscando una sola cosa la libertad total y lo demás es presentable si también nos pregunta Chila Casanova ahorita ya que comentabas como aprovechar de manera positiva una experiencia de plantas de poder si hay alguna preparación a seguir dentro de las mismas yo diría que las plantas de poder no hacen falta pero no conocerlas hace menos falta todavía y pues aunque estamos en un medio público no se puede hacer apología de las plantas así que en ningún momento les voy a decir que vayan y busquen un agujo y se lo coman sí, lo importante es trabajar en primera instancia en uno mismo para estar en mejor estado y que no sean experiencias contraproducentes pero de alguna manera sí hay experiencias publicadas por el Fondo de Cultura Económica etcétera que se puede remitir básicamente a las experiencias de Castaneda y a otras personas porque se puede remitir también a los estudios que existen en función a la preparación entre la gente del Bajío en relación a la preparación para el periodo y demás cosas sí existe o sea, sí existe de alguna manera cultural en lo que sea muy complicada una preparación en relación a las plantas sí, al respecto Jesús dijo el que busca encuentra y tú encuentras los medios las plantas tienen un tremendo efecto sobre la percepción cada nueva experiencia es absolutamente nueva no hay manera de predecir lo que va a pasar ahí porque te enfrentas a la libertad real a la libertad total pero por otro lado hay que tener un cierto hay que tener discernimiento no se trata de confiar en la planta si tú no haces algo más la planta no te sirve de nada tienes que desarrollar la voluntad y el indicador de eso es que ensueñes así que la planta se puede ver como una puerta como un paso al ensueño pero si no empiezas a ensueñar ahí tienes el ejemplo de la cultura hippie que estaba giraba en torno a las plantas y a las drogas y la verdad no cambió fundamentalmente la cultura ¿por qué? porque no pasó de la simple experiencia que cualquier simio puede tener con una planta al cultivo de la voluntad es mucho más importante por ejemplo que digas esta noche me voy a ver las manos soñando y lo hagas a que te retaques de plantas y no logres hacer nada más ¿ves? hay un punto en que uno puede hacer la experiencia por uno mismo no necesita una planta ahora lo que sí te puedo garantizar es que la ignorancia de lo que producen las plantas es lo que menos te conviene en este mundo eso es lo que menos tú necesitas hemos hecho un culto de la ignorancia ¿a qué le llamamos santo? ¿a qué le llamamos bueno? a una persona que todavía se chupa el dedo eso lo vi literalmente en un cartel en la calle este es un buen mexicano y sale un niñito chupándose el dedo ese es el culto y eso ocurre en toda la tierra a la ignorancia a la falta de responsabilidad a la falta de voluntad este de manera que ten mucho cuidado con estas opiniones que tenemos en nuestro interior y que son plantadas como las drogas son malas no, no, no más malo todavía es tener una opinión tan negativa de una cosa que puede ser un camino y sobre todo porque esa opinión te obliga casi a juzgar a un montón de gente pero a un montón de gente incluyendo por ejemplo a Platón Aldo Huxley por supuesto a Carlos Castaneda y a Don Juan pero también a Buda quien se retacaba de marihuana cada vez que podía a Jesús Zoroastro etcétera ¿sabe que a Zoroastro le tenían un apodo en esa época en Persia HOM Hongos ese era el apodo de Zoroastro entonces vamos a decir las cosas por su nombre estas ideas que nos han implantado ideas de viejita de iglesia de que ciertas cosas son buenas y otras son malas según lo que le convenga al Estado eso es una tontería y también lo que ahorita nos comentaba acerca de esta manifestación del Nahual y estos ejercicios en cuanto a que si te si te paras de pie si haces esta danza si haces meditación si te conectas con tal espíritu del perro que de la madre tierra o de el espíritu de las pléyades hay distintas cosas que nos o sea en esa maraña lo importante yo creo que es dejar esa actitud folclorista o de que sostén esta pluma aquí no o sea lo que es importante es tirar eso a la basura esa apariencia toda esa superficialidad y entrar en ese proceso de la abstracción en el ir a la experiencia y eso ahorita yo creo que va a ser de mucha ayuda ojalá que les pueda servir cuando se encuentren en una persona que les diga mira si haces esto a las por ejemplo el 12 del 12 del 12 a las 12 vamos a hacer una mega meditación todos juntos y vamos a abrir un portal galáctico así en el Nahual o sea hay cosas de esas tan raras tan extrañas que o sea luego si uno se asombra o dices vamos a hacer 12 pases mágicos a las 12 de la noche o sea cosas de ese tipo igual eso es bueno tenerlo presente por donde va para no perder el tiempo y para buscar de una forma más eficiente esas experiencias esta información sensorial que nuestro espíritu nuestro interior nos promueve a buscar que también es algo de los que nos mantiene aquí presentes y que nos sigue en internet yo creo que está siendo muy duro con los hermanos obviamente el ser humano sigue siendo muy niño muy infantil los niños juegan también hay gente que se despierte dice que quiere ir un paso más allá hay una pregunta que hay que queda por ahí que me gustaría planteártela a ti sobre cuántas puntas tiene una buena si pues depende son cuántas puntas son clasificaciones igual por ejemplo si escribo un libro o así decir no son puntas son burbujas de percepción o son no son puntas ni son burbujas cualquier cosa o sea justamente dejar ese aspecto superficial folclórico ir a a lo profundo y además es como un fluido la misma cantidad de él que cabe en la cabeza de un afiler así es son preguntas bizantinas fíjate que Carlos Castaneda se salió con aquello de que un Nahual tiene cuatro puntas pero como él es el autor pues él tiene tres puntas es diferente a los demás y por supuesto ya después de muerto Castaneda sale otro que dice no pero yo tengo cinco puntas pues ya no le cabe ni el cuatro ni el tres imagino que no faltará el Nahual de seis puntas siete puntas probablemente hasta de trece puntas por ahí eso no significa nada trata de verte las manos esta noche esa es tu realidad ya cuestiones de puntas y eso es para grados superiores bueno y disculpen porque fue muy fuerte con los pero pero si es algo importante también este aspecto de los portales y este y que sigue el poder del Nahual va a evitar que el mundo se acabe el 21 de diciembre hoy no son cosas tan disparatadas luego que nos puedan llegar a aparecer pero es importante tener esa abertura y como decían no es de esperar fechas esperar ciclos o que se abra un vórtice de energía lo importante es abrir nuestra nuestra percepción y eso tanto se puede dar dormido como despierto también eso tenemos que ser que ser conscientes porque muchas veces también si es el Nahual es una práctica estando en el ensueño estando dormido pero también son ejercicios nosotros nuestra esencia nuestro ser tanto es tan vigilia como en el sueño pero es una unidad y en tanto despiertos como dormidos podemos hacer estas prácticas si, si vale la pena recalcar esto ahorita estamos en el hemisferio acá en este lugar en el hemisferio iluminado de la tierra pero al otro lado estamos en el hemisferio oscuro y ahorita estamos acá en lo que parece vigilia pero los sueños siguen ahí siguen allá dentro el hecho de que este hemisferio esté iluminado no quiere decir que las estrellas se han apagado por eso este programa se llama Los hijos de la noche porque estamos partiendo del hecho de que la luz deriva de la oscuridad nace en la oscuridad no es al revés entonces tenemos que entrar en esa oscuridad que es el subconsciente para volverlo consciente y de eso se trata la búsqueda de conciencia recuérdalo no hay búsqueda de conciencia sino profundiza en el subconsciente eso es todo si, pues estamos a tres minutos de concluir alguna pregunta comentario que tengan por acá en la sala que todos como que están reflexionando a ver a Jan Gil una reflexión probablemente yo he encontrado que las formas de entrar a otras experiencias de conciencia a otras realidades tienen una herramienta muy específica que no es la lógica eso es muy importante cuando alguien empieza a tratar de hacer raciocinos en función a otro tipo de experiencias o las experiencias no comunes o a experiencias tonales cuando alguien intenta meter esa herramienta tonal a la experiencia del Nahual yo creo que no está tan adecuadamente implicada yo creo que son experiencias más emotivas que se miran con otro con otro tipo de herramientas de percepción si de hecho Gil esto que mencionas es muy importante si vamos a usar la lógica seamos super lógicos ves y démonos cuenta de que la lógica solo funciona dentro de ciertos paréntesis la existencia misma de la vida en el universo no es lógica quizás sea una casualidad quizás de hecho sea eterna y en ese caso ni siquiera no hay nada detrás de ella la lógica funciona dentro de ciertos paréntesis y en ese paréntesis está muy bien en el camino del Nahual tienes que estimular la razón y tienes que ser un ser racional lo que no se admite en ese camino es ser irracional ves pero darte cuenta de que la razón tiene un propósito y es una herramienta y sirve para ciertas cosas para otras no sirve por ejemplo si racionalizas las emociones pues las imagínate ir a ver una buena película de terror y racionalizarlas hombre para eso no pagues el boleto del cine cada cosa tiene su lenguaje cada cosa su herramienta pero finalmente también parece ser que las emociones y el raciocinio son como una forma de equilibrio porque cuando alguien se asusta mucho porque está utilizando su camino emocional seguramente va a caer en el raciocinio o de forma o de ser esa como alguien entiende perfectamente en el raciocinio lo que sea